Y han colaborado muchísimo, así que decidimos homenajearlos. El profesor Michelassi, la profesora Hilda Nicola y la maestra, escritora, investigadora de la historia de San Justo, Chichi Sosa del Astre. Así que hoy decidimos hacerle un homenaje. Le agradecemos muchísimo a la gente que vino. Es temprano, porque ellos tarde no pueden. Así que bueno, vamos a descubrir una placa en homenaje a ellos. ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cómo surgió la idea en sí? Y Liliana, como siempre, con el apoyo de Fernanda Bovero, mi hija Romina Tarico, la apoyaron en esto, estaban ya en eso. Así que bueno, llegamos al final feliz. Qué bueno, y esto va a perdurar para siempre. El señor era un poco con Liliana. Han tratado de colocar una placa justamente en uno de los laterales de la habitación, para que bueno, esto perdure para siempre. Y quien en la historia justamente quiera conocer de qué se ha tratado tenga el nombre de estas tres personas que hicieron tanto por la literatura de los cargos. Claro que sí, y por la biblioteca. Claro, sí. Es un agradecimiento personal de la biblioteca a estas tres figuras de San Justo. Que han educado a todo San Justo, porque han dado clase a todos. Gracias. 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 Gracias.